Salud por los negocios familia Tenían a una banda y a un grupo norteño Tocando puros corridos En Plaza del Sol de Guadalajara A que bien sorbían pericos La parranda era salud Porque el negocio ha crecido Saben que en Guadalajara Muchos kilos han vendido Y que de la mera perla Eran los más efectivos Un saludo pa' Gil, el Cabecitas Y pa' El Tio Max De la mejor coca que vende Colombia Eran los mejores clientes Familia de Regara, de Guadalajara A como esperaba tu gente Tienen propiedades palenques Se vuelven por cierto los más lujosos Pero el de la coca es el más pesado Es el que les da pa' todo Siguen sonando botellas Siguen tomando bucanas Vuelven a decir salud Se escucha sonar la banda Viva toda la familia Arriba Guadalajara Arriba Guadalajara El norte de California Ahora hay el nido de grandes A como se mueve droga Por pura gente de arranque Gente muy brava y maldita Son de sangre traficantes Aquí los hombres son leones Y las mujeres panteras Pues tanto hombres y mujeres No permiten chingaderas Pa' defender el mercado Hasta sus vidas arriesgan En San José y San Francisco Acá también Palo Alto En Santa Rosa y Modesto Sacramento y en Estactón Se mueve droga de amadre El norte está gobernado Por pura gente de arranque compadre En todas estas ciudades En todas estas ciudades Encuentras de cualquier droga Coca para la nariz Y la negra pa' inyectarse La agua, la mota y cristal A las tres puedes fumarte Cuando ven a un mexicano En su trocona del año Los del gobierno Enseguida Empiezan a investigarlo Pero esta gente maldita Está pelada Pa' chingarlos En San José y San Francisco En San José y San Francisco Ocran también Palo Alto En Santa Rosa y Modesto Sacramento y en Estactón Se mueve droga de amadre El norte está gobernado Oiga compadre A bien termino de Bucanas Y escúcheme Cuando me lleven al cementerio Solo les pido un gran favor Que no me avienten agua bendita Quiero que me avienten litros de alcohol Cuando me lleven al cementerio Solo les pido un gran favor Que no me avienten agua bendita Quiero que me avienten litros de alcohol Mi vida fue solo en las parrandas De que otra forma podía acabar Siendo un borracho y un desgraciado Sé que hasta Dios me va a despreciar Solo me culpo y me condeno Por haber sido un borracho yo Un borracho y un desobligado Culpa de suerte por su traición Nunca quise agarrar los consejos Que me diera mi madre y mi papá Mis hermanos y buenos amigos A mis enemigos los quise más Solo me culpo y me condeno Por haber sido un borracho yo Un borracho y un desobligado Culpa de suerte por su traición Cristal, Motaco, Caichiva De Michoacán pa' los gringos De Nueva Italia y de Uruapan La Mangaya pa' Singán La Guacana y Turicato Paturo y Misiquirán Paturo y Misiquirán Te salió Por haber sido por tus hombres de valor Ahinas en Guache Spinos Y que le sobra el valor Pa' traficar con las drogas Sin tener ningún temor Por aguache con agallas que no se saben rajar No le temen ni a la muerte, menos a la federal Y en los Estados Unidos son cabrones de verdad Cristal Motaco, Caichiba, de Michoacá pa' los gringos De Nueva Italia y de Uruapan, la Mangra y Apatzingán La Guacana, el Tubecato Un salón pa' toda la raza de Tumbiscatillo Y de la mira, arriba Michoacán, raza Pura trocona del año, en estos ranchos verás Con puro guache pesado, que no se saben rajar Y que si les hace el bulla, al panteón te mandarán Cristal Motaco, Caichiba, de Michoacán pa' los gringos De Nueva Italia y de Uruapan, la Mangra y Apatzingán La Guacana y Turcato Futuro y mi inseguirán Amigo, ¿de dónde vienes? Con esa cara de pena Vengo de perder con alguien Que no me jugó a la buena Te dije que no confiaras En una cara bonita Invéntame con un trago Para ver si así se me quita Las mujeres malas son peor que la lana Las consigues ahora, las despretas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos y seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Y nos dejen sufriendo Amigo, no tengas penas Amigo, no tengas penas Y tú, no tengas penas A brindar contigo A brindar contigo Dejen sufriendo Nace otro gallo en Tepeque Que también es de ese dedo De Guachillo se miraba De Guachillo se miraba Que iba a ser un gallo fino Nomás le salió a Escolón Y empezó a tratar con gringos De California le llega Al estado de Oregon Donde se la pasa a Nino Negociando a lo cabrón Siempre con su comparturo Listos pa' entrar en acción Le cayó una vez la DEA Pero nada le encontraron Aunque si tenía la droga Los perros no la olfatearon ¿Será que andaba de suerte? ¿O Malverde estaba a un lado? Ay, ay, ay Y arriba se le morió Lo que más le encanta a Nino Es caer dos, tres mujeres Montadas en su rango Y que lo traten muy bien Le gusta escuchar corridos Y bucanearse también Su hermano Gelo está preso En el condado de ley Y no dice muy sereno Pronto lo volveré a ver Pa' echarnos otras bucanas Y pasárnosla muy bien Pa' todo aquel envidioso Les mando estos cuatro tiros Y no me anden provocando Y no se metan conmigo Que este gallo de Tepeque Puede llenarlos de tiros Que este gallo de Tepeque Estoy muy enamorado de esa de vestido azul No sé si la he visto en Guaymas o en el puerto de Cancún Mañana salgo a buscarla y la tengo que encontrar Quiero mirarme en sus ojos y su boquita besar Lindos ojos, dulce boca, cuerpo esbelto y piel sedosa Lindos ojos, dulce boca, cuerpo esbelto y piel sedosa ¡Aile, bájate! Ya la busqué el manzanillo, Acapulco y Veracruz Puerto del Carmen, Campeche y allá por Salina Cruz Ya todo está decidido, que a mi lado vivirá Para abrazarla y besarla y calmar mi sed y amar Lindos ojos, dulce boca, cuerpo esbelto y piel sedosa Lindos ojos, dulce boca, cuerpo esbelto y piel sedosa Y si no la busco el majatlán que también es puerto Saben que se la rizaba y que a ni un buey tuvo miedo Saben que se la rizaba y que a ni un buey tuvo miedo Con su super bien fajada andaba de pueblo en pueblo Comando y haciendo jales, siempre en contra del gobierno Él nació allá en el potrero, estado de Michoacán Olegario se llamaba, muchos lo han de recordar Pues tuvo muchas hazañas, en la historia quedarán En Uruapan, Michoacán, una vez estuvo preso Y de ahí se les peló, siempre fue cabrón el viejo Sus rivales le temían Corrían de puro miedo El corrido de Juan Marta Fue uno de tus preferidos Hiciste, si deshiciste Amigos, sea enemigos Por mucho que te buscaron Nunca te hallaron dormido De paturo al chocolate De Guarán al aguacana En Nueva Italia y Uruapan Pusiste a temblar manadas También en Guadalajara Tú te creaste buena fama Tóquenle inquietos del norte Al panteón hay que llegar A cantarle sus corridos Para que descanse en paz Pero que no falte el vino Fue lo que le gustó más Llegué a Estados Unidos Con hambre de hacer dinero Siempre viví en la pobreza Andaba patada de perro Se me metió a la cabeza El cruzar al extranjero Empecé de lavar platos Al año ascendí a meseros Pero en mi mente traía El querer ser yo el dueño Voy contra los negocios Y soy quien mueve el dinero Puse algunos restaurantes Con lo que hice trabajando Vivo una vida de rey Mis negocios han cambiado En mi Lincoln Avedor Me la paso cotorreando Un saludo para mi compadre Santo Lozano Y para toda la gente Que visita los restaurantes Morelia en Dallas, Texas Me he conseguido a Las Vegas Porque me apasiona el juego En el hotel MGM Les he ganado dinero Y pa' terminar la noche Con una mujer me encierro Y en veces con dos compadres Como ha cambiado mi vida Y hasta a veces me sorprendo Antes ni para comer Y ahora para todo Tengo valor Lo que he logrado Porque me costó tenerlo A como te quiero Texas Por este don que me has dado Pero a mi linda Morelia Nunca lo dejaré a un lado Seguiré abriendo bucanas Y mis negocios Arreando No me castigues Cuando quiero hacerte el amor Por favor te pido No me digas que no Claro es natural Que tú me provoques ganas Porque tu cuerpo Despierta mis ansias Si no te toco Si no te doy un beso No estoy contento Quiero acariciar tu cuerpo Quédate desnuda Por favor no te vistas Ya que ahora lo hicimos Quiero alimentar la vista Y es para ti mamacita Tu cuerpo es carne Para este animal feroz Que cuando te miro Me vuelvo un lobo Claro es natural Que tú me provoques ganas Porque tu cuerpo Despierta mis ansias Si no te toco Si no te doy un beso No estoy contento Quiero acariciar tu cuerpo Quédate desnuda Por favor no te vistas Ya que ahora lo hicimos Quiero alimentar la vista Quédate desnuda Para que el negocio Prospere Hay que quebrarse el cerebro Trabajando bien tupido Vas a conseguir dinero Y con dinero en la bolsa Vas a cumplir tus deseos La droga me da dinero El dinero atrae mujeres Las mujeres dan placer Por ese placer yo muero Si me encierran o me matan Moriré siendo quien quiero Yo viví siendo quien quiero Moriré siendo quien soy Un mafioso que al negocio Toda su vida entregó Siempre en busca del dinero Que al nacer se me negó Un saludo Para el compa Meño Gutiérrez Y para toda la raza De la Sierra de Guerrero Las mujeres te motivan El hambre te abre los ojos Si naciste siendo pobre Te vuelves bien ambicioso Y te opones al destino Quieres cumplir tus antojos Yo viví siendo quien quiero Moriré siendo quien soy Fue el mafioso que al negocio Toda su vida entregó Siempre en busca del dinero Que al nacer se me negó Que al nacer se me negó Muchos años trabajando En el país de los gringos Arturo se ha dedicado Al negocio más prohibido Ese que deja billetes Porque andas en el peligro Con dinero a su mando Arturo dijo Me voy A darme unas vacaciones Para Paxingán Me voy Y hasta las fiestas de octubre Quiero darme un parrandón Con mujeres muy bonitas Arturo las celebraba Las nenas al ver billetes Poco más se alborotaban Porque nunca les faltó Ni perico Ni bucanas Ahí va un saludo Para toda la raza De Paxingán Michoacán Ahí le va Comparturo Socorrido De regreso a California Arturo venía pensando Retirarse del negocio Total tenía lo deseado Pero lo metieron preso Y salió encabronado Cuando se encontraba preso Arturo dijo sereno Seguiré con mi negocio Que es envenenar los güeros Pensaba en retirarme Pero ellos no lo quisieron Hoy de Paxingán a Oclán Y de Oclán hasta Nebraska Arturo manda un saludo A su gente de confianza Acá espero los billetes Pa' seguir en la parranda Que es por la paz Paso si la he hecho A su gente de confianza No lo quisiera No lo quisiera No se nos dejara No se me ha hecho No lo quisiera Que es por la paz Es por la paz Quiero que todos definitivamente No sepan todos que voy a hacer Quiero darme en llanto, en tequila y en mi sangre Que al escucharlo nadie lo pueda creer Yo ya no aguanto más otro plento tuyo Siento que en vez de tu hombre soy tu peor enemigo Y en verdad siento que me hierve la sangre Al saber que fui tierno, amoroso contigo Hoy me arrepiento y me golpeo la boca El verle dicho al mundo que éramos muy felices Tú y yo sabiendo que eran puras mentiras Que los pleitos seguían, que no éramos felices Por eso de una vez yo ya me he decidido En verdad ya no quiero continuar más contigo El estarte mirando y el estarte escuchando Hace que pierda toditito los estribos Hoy me arrepiento y me golpea la boca El verle dicho al mundo que éramos muy felices Tú y yo sabiendo que eran puras mentiras Que los pleitos seguían, que no éramos felices Estaba yo fatigado, un poco desesperado Por un día entero de business Ya se agarré mi camino, rumbo a San Bernardino Que progresan mal los bienes En San Pancho me encontraba Con todita la plebada Les vine a traer seis kilos Yo ya me sentía cansado Yo ya me sentía cansado Pero después de sorbiarlo Me puse yo bien al tiro Luego que se calmo todo Me desmonté yo a la lobo Rápido agarre el freeway Pasé por un lado de Oakland Por Tracy pasé en mi troca El cinco era el freeway Un saludo pa'l verde Y mi corpa Miguel Ángel Ruiz Arriba Guanajuato compadre Pasando el cincuenta y ocho Ya me había acabado un ocho De la que traya pa' mi uso Subiendo la costa arriba De Bakersfield la subida Entre perico y perico Llegando a Santa Clarita Agarre una de tequila Pa' bajarla por babera Al pasar por San Fernando Corrido se va escuchando En la estación la que buena Y aquí suena Llegué hasta San Bernardino Me dio pedo y cocodrilo Yo ya quería descansar Pero en eso que me llaman Una morral de Santana Y les tuve que atorar Es una morral de Santana Y aquí suena Y aquí suena Y aquí suena Que me llaman Y aquí suena Y aquí suena Para qué voy a negar, me dolió que terminaras Lo que había entre nosotros, era el mi algo sin igual Pero en esos dulces días, acabaste con mi vida Me dejaste pues sin duda, buscabas algo mejor Yo te di lo que tenía, y todo te lo ofrecía Más tu vida era distinta a la que me imaginé Tú sabías que te quería, no importó lo que sufría Me alejaste de tu vida, pues solo era diversión Dime cuando terminaste, que no lo hicieras Aunque por dentro sentías, el dolor de tu traición Ahora vuelves derrotada, con el alma destrozada Quedándome que te de un poquito de mi amor No soy bueno, no soy malo No soy tonto, no soy sabio Pero de lo que ofrecí, el viento se lo llevo Ahora tengo quien me quiera Y es bonita y muy sincera Y el gusto que más me da, que no es de tu calidad Dime cuando terminaste De pedir que no lo hicieras Aunque por dentro sentías, el dolor de tu traición Por favor ya no me busques No me busques Tu cariño Cuando quieras una aventura Ya me sé tu dirección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!